Buenos días, vamos a aprender a hacer cómo construir armaduras o escalas musicales con alteraciones a partir de el círculo de quintas, entonces primero sabemos de Do, hago esto, abarco seis líneas, eso quiere decir que en estas líneas no aparece ningún sostenido, quiere decir que la escala de Do no tiene ningún sostenido, como ya sabemos, o no tiene ninguna alteración, entonces después, o sea, la escala está dispuesta de esta manera, hacia adelante, esta Sol es la quinta de Do, Re es la quinta de Sol, La es la quinta de Re, Mi es la quinta de La, Si es la quinta de Mi y así sucesivamente, hacia atrás serían cuartas, Fa es la cuarta de Do, Si bemol es la cuarta de Fa Mi bemol es la cuarta de Si, La bemol es la cuarta de Mi y así sucesivamente, entonces con esta idea de abarcar 6 aquí, sabemos de que, y terminando en esta, en esta parte digamos, sabemos de que no tiene ninguna alteración, entonces nos pasamos a Do, a Sol abarcamos 6 líneas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, entonces tenemos de que Fa sostenido es la alteración para Sol, entonces nos pasamos a la escala y comenzamos a partir de Do, B de Sol, Sol, La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol y como sabemos de que Fa está sostenido, le colocamos aquí Fa, Fa sostenido, justamente de esa manera, y ahora vamos a buscar Re, Re que es la quinta de Sol, entonces abarcamos las 6 líneas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, entonces para Re tenemos Fa y 2 sostenido, entonces nos venimos aquí, a donde está Re, y vamos a partir de Re, Mi, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Re, entonces buscamos el le colocamos a colocar el, como tiene Fa y 2 sostenido Fa está aquí también, como ya sabemos, está en esta quinta línea, pero como la escala no la vamos a llevar hasta arriba entonces es como que este Fa está sostenido aquí también, pero entonces lo vamos a dejar así así como dejamos sin nada aquí acá también lo vamos a dejar, y quiere decir que este sostenido este Fa está sostenido y aquí también está sostenido por este Fa o es como que tuviéramos un Fa sostenido en esta parte de aquí, pero por cuestiones de espacio podría ser, solo está colocada en esta manera y entonces así se entiende ahora vamos a hacer a lo que es el estamos en Re entonces Re tiene Fa sostenido y Do sostenido Do sostenido tiene que ver aquí, sabemos que está sostenido, lo dejamos así y le colocamos el Do sostenido en esa parte ahora vamos a buscar el tenemos la quinta de Re sería la, entonces vamos a buscar La entonces La nos venimos acá, abarcamos 6 líneas aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 entonces sabemos que tenemos Fa, 2 sostenido, 2 sostenido y Sol sostenido entonces nos venimos La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol y La que va en una plequita aquí en una plequita y comenzamos acá sabemos de que tenemos en La, tenemos Fa sostenido, tenemos A2 sostenido y A2 sostenido y A Sol sostenido también entonces Sol sostenido creo que lo vamos a colocar aquí, siempre hacia adelante Sol sostenido, después las demás escalas lleva Re sostenido, lleva Re sostenido que vendría por acá, siempre hacia adelante después aquí el otro y así sucesivamente, pero eso sería para las otras escalas entonces dejando hasta La estas serían los sostenidos para estas tres escalas ahora vamos a hacer el ejemplo de las bemoles o los bemoles entonces los bemoles bueno, ahí lo vamos a dejar por por el espacio a modo de que no se me corte el video no se me corte el video entonces vamos a hacer un